¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como pueden ver, este video es diferente porque no estoy en mi casa en este momento, estoy en la finca de mis abuelos. Los acompañé este fin de semana para cosechar naranjas, mandarinas, para desconectarnos un poco de la ciudad. Todo lo hicimos respetando los permisos del Ministerio de Transporte, así que no se preocupen por eso. Pero bueno, en este video les quiero contar un poco cómo es el campo colombiano, mostrarles una parte de la ruralidad de nuestro país. Obviamente este video no es representativo porque Colombia es muy diversa. Pero bueno, espero que les guste este video y nada, comencemos. Si eres nuevo o nueva en mi canal, yo soy Jaco Arias, tengo 20 años y aquí básicamente comparto experiencias aprendizadas con ustedes. Hablo sobre estudios en exterior, sobre libros, sobre viajes, un poquito de todo. Yo estudié economía y ciencias políticas y ahora voy a comenzar una maestría en economía y políticas públicas. Y bueno, si les gusta este tipo de contenido los invito a que se suscriban en el botoncito rojo. Yo soy yo todos los martes para que estén pendientes. Este fin de semana decidí acompañar a mis abuelos a su finca que queda más o menos a una hora o una hora y media de Bogotá. Y debido a la pandemia, nosotros tramitamos un permiso ante el Ministerio de Transporte para que nos permitieran ir a la finca. Hace mucho tiempo no íbamos y necesitábamos cosechar unas naranjas, unas mandarinas, cuidar a los animales y bueno, también aprovechamos para cambiar de ambiente, respirar aire puro y de todas formas todo lo hicimos respetando los protocolos de seguridad. Entonces, afortunadamente, todo salió bien. Yo la verdad he estado muy feliz porque desde que me fui del país a comenzar la universidad no había tenido la oportunidad de compartir con mis abuelos y yo los quiero muchísimo. Entonces, este fin de semana nos fuimos los tres. Mi abuelo que yo le digo Lalo y mi abuela que le digo Lola. Entonces, nos fuimos los tres a compartir un rato en familia. Bueno, hoy también les quería mostrar un lugar muy bonito que queda aquí en Cundinamarca, que es el Salto de Tequendama. Este es un salto de más o menos 157 metros y por ahí cae el río Bogotá. Lo único malo es que en los últimos años este río está muy, muy, muy contaminado. Para que tengan una idea, al día se vierten más o menos 690 toneladas de residuos contaminantes en el río. Estos son datos de la CAR, que es la Corporación Autónoma Regional, pero si en algún momento están en Cundinamarca, yo les aconsejo que vengan y vean ese paisaje tan bonito. Huele un poco feo porque el río está muy contaminado, desafortunadamente. ¿Por qué el río está contaminado? Es simplemente porque en la cueca del río Bogotá viven más o menos 12 millones de personas. Entonces, son 12 millones de personas que todos los días contaminan de cierta manera el río. Mi invitación es que nosotros podemos contribuir a que el río no esté tan contaminado haciendo acciones muy simples en nuestras casas. Por ejemplo, reciclando, no utilizando detergentes que no sean biodegradables. Entonces, esa es mi invitación. Y nada, aquí los llevo con el paisaje del Salto del Tequendama. La finca de mis abuelos es muy sencilla, es muy bonita. Tiene cultivos de plátano, yuca, papaya, mandarina, naranjas. Hay gallinas, animales. Entonces, cuando yo era chiquito, a mí me encantaba ir porque me encantaba estar en los árboles, ayudar a mis abuelos a cosechar las frutas, jugar con las gallinas. Y, bueno, eso es lo que les quiero mostrar ahora. Aquí son las 7 de la mañana. Nos levantamos a darle comida a las gallinas, entonces les quería mostrar todo el proceso. Me perdonan la cara de recién levantado, pero está muy temprano por acá. Cuando yo era chiquito, casi no me gustaba entrar al corral de las gallinas porque yo entraba en crocs y las gallinas me picoteaban por los huequitos de los crocs. Entonces, eso a mí obviamente no me gustaba, pero mi abuela me enseñó a ser más amoroso con las gallinas con el tiempo y ahora, cuando doy, siempre les doy comida duro. Loli, ¿se acuerda cuando yo era chiquito que usted me decía, ay, cuando usted consiga novia, ya no me va a querer? Y tuve novia y ahí la estaba apapachando. Y después que ya estoy soltero, se encantó pormigo, Loli. A cuando vayan por naranjas, salí a aquel árbol para el jugo del desayuno. Y bueno, así me la pasé la gran parte del tiempo en la finca, bajando mandarinas, naranjas para llevar a Bogotá para el desayuno. A nosotros nos encanta el jugo natural recién preparado. De hecho, esa es una de las cosas que más me hace falta cuando estoy afuera de Colombia porque en Francia y en Estados Unidos encontrar jugo de mandarina natural es muy difícil y a uno le toca tomar tropicana o esos jugos sintéticos que saben a remedio. Y para uno que tomó toda la vida jugo natural, tomarse un jugo de esos sintéticos es como una ofensa. Entonces, cuando vengo a Colombia, soy muy feliz tomando jugo natural. Bueno, y nada mejor que rematar con un tamalito aquí en la finca. También quería aprovechar este video para contarles algunos datos del campo colombiano. Yo creo que es muy importante que siempre tengamos en cuenta a las zonas rurales de nuestro país porque desafortunadamente son territorios que a veces no son tenidos en cuenta, son territorios marginalizados. Entonces quería darles algunos datos curiosos y poner sobre la mesa algunas problemáticas. Por ejemplo, según el PNUD, el 31% de la población colombiana vive en zonas rurales. Es decir, que más de 15 millones de colombianos y de colombianas viven en el campo. Y en nuestro país se produce mayoritariamente café, plátano, cacao, caña de azúcar, aguacate. Y para que se hagan una idea, la contribución del sector agropecuario a la economía colombiana, en 2017, según el DANE, este sector contribuyó al 6% del PIB en nuestro país, lo que es significativo. Y como dato curioso, por ejemplo, en este momento que estamos atravesando una crisis sanitaria, una crisis económica debido al COVID-19, el sector agropecuario ha sido uno de los pocos sectores en el país que ha crecido. Entonces eso es un dato positivo entre tanto pesimismo que estamos viendo en este momento. Pero bueno, no todos son noticias buenas. Por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional en el campo colombiano alcanza el 34.5%. Eso son datos del 2019. Es decir, que en nuestro país la pobreza se concentra en las zonas rurales y en el campo. Entonces son problemáticas que hay que tener en cuenta, que yo creo que no debemos olvidar. Pero bueno, ahora sí sigamos con el video. Ya no los ahorro más con datos y espero que les siga gustando. Bueno, niña, ¿por qué te nos quieres comer las mandarinas? Ven, no se las toma, venga. Pero como pueden ver, niña se nos quiere comer. No me vayas a poner los cachos. No, ven. Venga que Lolita la regaña. Venga, por acá. Bueno, ahí vieron a niña que se nos estaba robando las mandarinas. Fue la cabra que nos acompañó durante todo el fin de semana. Yo no sabía que las cabras comían tanto y cosas tan diferentes. Comen maíz, mandarinas, naranjas, pasto, ramas, comen de todo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Quería mostrarles algo diferente. Aproveché que salí de Bogotá y salí de mi cuarto para cambiar de ambiente y bueno, aproveché para hacer un video. Espero que les haya gustado. Es un nuevo formato. Así que déjenme por favor saber en un comentario qué tal les pareció, si les pareció interesante, si se aburrieron o si hubo algo que les gustó. Por favor cuéntenme en un comentario. Me encantaría leerlos. Y nada, por favor, si les gustó el video no se olviden de darle like. Eso me ayuda mucho para el canal para que sigamos creciendo. Y nada, nos vemos el próximo martes con un nuevo video. Así que cuídense mucho. Chao.